Ubicados en la comuna de Angol, Rapaces de Nahuelbuta es una empresa especializada en la disuasión de las plagas aviarias que afectan diariamente a los agricultores frutícolas de nuestra zona. Quienes, inspirado en el instinto natural, hacen uso de las aves rapaces. Estas adiestradas son capaces de ahuyentar a las otras aves mediante un acto de supervivencia, en la que son disuadidas naturalmente de los sectores en que esta actividad se realiza. Prestamos servicios de control biológico de plagas aviarias a industrias y agricultura, específicamente lo que es la fruticultura, cerezo. Y nace la idea de poder prestar este servicio y descubrimos que en Chile hay un nicho muy importante y que no tiene solución efectiva, y que es la disuasión aviar e industria como en el sector frutícola. Este proyecto ha sido orientado y apoyado por Cercotec, que han ido en beneficio de varios empresarios locales que viven de la venta industrial y frutícola, que mediante esta iniciativa han llegado a recuperar incluso un 95% de lo que antes se consideraba para ellos una pérdida. Nosotros estamos acá porque estos dos empresarios, tanto Agrícolas Las Tatas como Rapace en la Huelbuta, son asesorados por nuestros centros de negocio. Esta idea innovadora en la región entrega un servicio ecológico sin contaminación acústica, no provoca daños ambientales, por lo que hace una alternativa de control para quienes se dedican al trabajo en este rubro. De dos años de trabajo con Rapace en la Huelbuta, hemos visto un aumento de más o menos el 15% de nuestra fruta por control de daño pájaro. Una empresa novedosa en la región que se posiciona como la primera en prestar este servicio 100% efectivo y duradero en el sur de Chile. ¡Gracias!